niños niñas bienvenidos a nuestro imperio galáctico más poderoso bienvenidos a la review de la película que lo empezó todo rock one de ahí el nombre de nuestro canal tengo que decir que nuestra primera review fue la de rock one que ni siquiera fue para este canal como tal este canal vino después fue para un canal que tenía yo por entonces por el que hicimos la review se llamaba ibasol007 que leyenda que ahora se llama ibi pero es el mismo canal esa review ya no está disponible vale hace años que fue borrada pero bueno era una review que era un especial de 100 suscriptores y hicimos pues eso en dos mil dieciséis diecisiete por ahí hicimos cuando decimos con la auxilio con otro amigo con las máscaras no esa review la hicimos no así como lo estamos haciendo ahora delante de la cámara de hecho me acuerdo que tú nunca querías aparecer delante de la cámara y le hicimos con un gameplay de fondo ya se nos oía hablar a nosotros no no salíamos pero que tengamos un gameplay de fondo del battlefront que va que grabaron los de los de la cccom los de así de acuerdos de la leyenda perdida los de la fosa del rango pero bueno hoy venimos a hablar de rock one porque hemos llegado a los primeros mil suscriptores el canal empieza a tener ya su audiencia no ya vamos a tener que comprometernos más con con esta audiencia que ya cada vez es más y más grande todo gracias a la película de dragon ball que hemos subido que es una edición especial nuestra editada por mí y que ha sido la que ha hecho que este canal empieza a dar el boom no nada simplemente queremos hacer extra review a modo de especial que estos son sobre los primeros mil suscriptores y que quedan una infinidad más que seguirán llegando no y nada como siempre te dejo que empieces tú con esta vida vamos a ver líder si estamos estamos hablando de rock one estamos hablando de la que casi todos están de acuerdo que es la mejor película de star wars de la era de disney y yo me atrevería a decir que es la mejor de la saga junto con a mí están muy cerca empatada muy cerca con la venaza de los y el retorno del jedi seguro sobre todos esos dos pero me atrevería a decir que es la mejor de la saga para mí la mejor de la saga y la venganza de los sí para la mayoría de las personas sigue siendo el imperio contra ataca los lo fue en su momento aunque en mi opinión el episodio 6 es mejor pero fue en su momento en general considerada mejor no pero en mi opinión cuando llegó el episodio 3 la desbanco en todos los aspectos el episodio 5 a ver todas las películas de star wars todas considero que todas son buenas la 8 flojea la 1 flojea 7 flojea más aún la 7 a ver la 7 es buena es demasiado parecida a la 4 pero la 7 es buena pero bueno no estamos hablando de eso en general lo que digo es que son buenas las star wars son buenas todas en conjunto pero incluso la gran inmensamente olvidada que ha sido la película de han solo que está que es buenísima y está solamente un paso por detrás de rock one pero como no la vio nadie del cine nadie se la recuerda pero vale el rock one pero yo creo que el consenso general sobre todo entre los fans más antiguos de que el imperio contra ataca es la mejor es porque supuso un gran cambio desde la primera estamos hablando de los 70-80 cuando no era tan frecuente que las sagas tuviesen que los películas tuviesen secuela y cuando tenían secuela era muy habitual donde segundas partes nunca fueron buenas y luego llega el imperio contra ataca que es un peliculón que es mejor que la anterior una segunda parte que era mejor que la anterior eso era muy raro sobre todo en esa época y una segunda parte encima además con esos personajes esa mitología ahora lo vemos normal pues son personajes ya tan arraigados en la cultura popular que los vemos normales pero yoda la revelación de dar vader ese momento ese momento marcó la historia del cine que luego se cargaron todo eso de las precuelas porque ya sabíamos quién era quién eso es cargárselo eso es explicarlo claro pero ya el espectador ya no ya sabe quién es padre de quién el espectador que empieza desde las precuelas sí pero hombre lo suyo digamos que es verlas en el orden que salieron lo suyo como como audiencia no creo que lo suyo es empezar por la uno y yo empecé por la uno pero como audiencia eso es como audiencia se entiende que él quien ve las precuelas ya ha visto las originales bueno cuando salieron no me salieron después se puede entender a ver si eso se sobreentiende porque ahora siguen haciendo muchas series y es que son vuelta al pasado otra vez no entonces eso se entiende no en cuanto a ser mejor o peor a ver si que considero que como película es mejor que las de la trilogía es mejor a nivel argumental ojo y de desarrollo de personajes podemos decir que también o equiparada en cuanto a lo que es el desarrollo de personajes con el episodio 8 porque sí que ahí cae lo rey ni rey tiene un desarrollo bastante bueno en el 9 ya no tanto vuelven a ser un poco como en el episodio 7 ya empiezan siguen teniéndolo pero ya no tanto no el episodio 7 me finge que fue desastroso pero bueno así es que siempre hemos dicho que es buena es demasiado para decir es buena es buena como película en plan gusta la peli gusta coño o sea pero buena de originalidad buena buena de de no sea comparación de las otras vamos a centrarnos en plan de roguan que las vamos desviando como siempre sí 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 pero a ver yo quería comentar sinceramente que roguan me parece de las mejores que ha hecho disney de la mejor que ha hecho disney pero no la mejor de la saga yo la pondría por detrás del episodio 3 y del 6 que a mí personalmente me parecen mejores y que son más importantes como tal para la saga no porque uno es el ascenso del imperio y la caída de los jedi y la otra es precisamente lo contrario es la caída del imperio y otra vez el resurgimiento de los jedi y de la paz en la galaxia o sea es que son como el principio y el fin literalmente diría que son las dos películas más importantes de la saga y las dos que tienen los mejores duelos sinceramente pero bueno rock one sabes que tiene rock one que no tiene el resto de la película casada tiene a gareth edwards y fue y entiendo de sobra por qué es el director de esta película y por qué es que no tiene a joss lucas porque no es importante porque sabes por qué da igual porque da igual porque porque los lucas siempre los lucas es un muy buen director siempre ha hecho muy buena creación de mundos muy buen diseño de producción aunque no sea todo aunque no todo dependa de él pero pero no es el director al final todo recae en él muy buena muy buena creación de mundos muy buen diseño de producción de personajes de decorados y muy buen cinematógrafo sobre todo lo que son puestas en escena eso se se ve en la en la primera en no se ven se ven otras pero la que dirigió de las originales fue en una esperanza la puesta en escena por ejemplo la primera escena una nave pequeña el tanto y cuatro y luego la nave grande destructor de el rey se ve la escala se ve pero sabes quién llevo eso de escala mucho más allá de gareth edwards por si no vamos a ver estamos hablando del año 77 a lo primero ya no lo digo por por la capacidad de los efectos técnicos prácticos o tal digo vamos a ver gareth edwards entiendo por qué es el director de esta película y entiendo por qué fue el director de godzilla porque es un director que tiene mucho sentido un gran sentido de la escala escala el tamaño de las cosas sí pues lo que estoy diciendo entonces en rock one desde las tomas en el espacio los planetas las naves dentro de los planetas como en jedda las estatuas de los jedi caídos antiguos todo se ve tan tan grande o sea no es ya un mundo es un todo una galaxia y rock one es la única no la única desde luego pero la que más se percibe eso que es toda una galaxia los las escenas entre entre planetas los viajes entre planetas en espacio muchas veces son más largos de lo que suelen ser en otras películas cuando hablan después de que muera el padre de jinn se percibe más a la distancia entre los planetas y otros los planetas están más 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 aislados que tardan más en llegar a a idu que a scarif todo el sentido de escala se está más logrado en rock one que ninguna otra película de star wars a ver que no es que las otras estén mal hechos ni mucho menos pero yo diría que las el resto de la trilogía por ejemplo la de la nueva trilogía está más o menos igual en cuanto a escala pero bueno llámame loco a ver esas tomas de espacio con los planetas con los anillos del planeta sí bueno vamos a ver si sigue más nivel es más artístico es lo que digo la estrella de la muerte sobre llena vamos a ver lo de la película a ver esta película tiene un toco más artístico vale mientras que la trilogía de disney bueno esta también es de disney no pero la trilogía de disney tiene que ser más más disney vamos a hablar de la trilogía de secuelas secuelas vale secuela o no secuela deberíamos hacer un vídeo hablando un tanto en defensa de las secuelas porque tienen un odio tienen un hate que no tuvieron en su momento pero desde el 2019 que tenía un hate que eso es como el meme los fans de star wars odian más a star wars que los propios y eso y eso y eso va cambiando así durante durante toda la época o sea antes recuerdo cuando las que cuerdas asociaban a muerte y con éstas pasará lo mismo y te va a pasar ahora las precuelas están súper endiosadas sobre todo la venganza y se lo merecen pero en su momento fueron odiadas a la muerte y cuando empezó cuando se hable episodio 7 cuando cuando surgió el episodio 7 aún había bastante odio por las precuelas aún había bastante bastante odio por las precuelas vamos ahora a nadie se le ocurre más mal de las precuelas a nadie y con el tiempo pasará lo mismo con estas secuelas fans de la época oye lo único que no me gustó en sí de las precuelas sí que es cierto que perdieron el hecho de que star wars se cree con cosas reales materiales que sólo han vuelto a recuperar en las series ahora que ahora todos los escenarios y demás han dejado de ser cromas y demás son escenarios reales en las precuelas se usaron muchos escenarios reales también a ver se usaron tatooine a ver si son los sets en core usan demás la oficina de palpatín todo eso son sets se usaron muchísimas miniaturas también muchísimas maquetas si son es que son sets pues eso miniaturas maquetas pantallas verdes pero no a ver la mayoría quitamos tatooine no son ambientes reales no se perdió mucho en locación muy poco sí vale y ya no sólo eso sino que también el crear a los propios extraterrestres en las precuelas se dan todo cgi mientras que siempre se han usado trajes y ahora han vuelto a recuperar el el pero eso y eso lo recupera los otros juan sí bueno antes también de las siete claro por eso no estamos viviendo no estamos hablando de tres bolsas general vamos a hablar no recuerdan vale eso entonces el sentido que lo veo con diferencias a rock one del resto al sentido de direcciones el sentido de la escala del director el sentido del tiempo también de una escala general de distancia entre planetas y también rock one es la con diferencia de fabricó la más militares después de luego es una historia en toda la sala en conjunto es una historia tipo tipo fábula tipo leyenda europea medieval japonesa con caballeros mediados samuráis vamos a simplificarlo en el episodio 4 se basa en que podemos resumir episodio 4 gran parte de la rama de episodio 4 acertadamente se puede resumir en que el caballero oscuro secuestra a princesa en la fortaleza que tiene que rescatarla eso es una historia es una fábula una leyenda medieval totalmente y esas y siempre ha sido así desde la 4 y luego se va ampliando en base a eso con la fuerza conceptos la 4 es la más básica pero en mi opinión la más hermosa la más hermosa y la más hermosa de toda la trilogía por eso mismo porque es como la clásica película del caballero que va a rescatar a la princesa que está secuestrada por el malvado villano pero llevado al espacio y pero con estilo no solamente no solamente hacer una historia de tipo de caballeros en espacio es más claro pues la luz de la luz al oculto no es a dejar tres construir si se construye todo un mundo a partir de esto es toda una galaxia a partir de eso luego a partir de ahí lo haría de la vida de contraataca se desarrolla el concepto de la fuerza porque la fuerza claro aparece en la 4 pero en realidad la 4 incluso saliendo igual y demás usan prácticamente la fuerza no parece casi nada la usada un buen momento lo usan dar vader a un parafixiar al al mirante y poco más bueno hoy igual se hace uno con la fuerza claro sí pero bueno pero sale muy poco muy poco se demuestra la 4 de lo que esa fuerza el duelo que por cierto el propio josh lucas dijo que obi-wan podría haber ganado pero que se dejo matar en eso no es verdad sí sí yo es lo que has dicho eso que dijo eso en el 77 cuando no tenía montado toda la saga no sé cuándo lo dijo pero vale entonces vamos a ver entonces entonces sí entonces en la jugada de la 5 en el contraataca se desarrolla lo que es la fuerza se explica lo que es la fuerza lo explica yoda bien obi-wan da una explicación especial de la fuerza pero explica de verdad yo también el profundo enseña lo que esa fuerza como se usa como se conecta con ella como para qué es para qué sirve qué significa ser un yadá y todo eso es en la 5 en el periodo contraataca luego la 6 es la conclusión y luego las precuelas son la historia que me llevó a eso pero en rowan vale entonces estamos hemos sido eso hemos sido una historia entre leyenda medieval filosofía de de mente y cuerpo con la fuerza tipo el tipo y mucho con relación con el chip coge de un montón de sí por eso pero rowan no es casi nada de eso es una historia es una película de guerra es una película militar y lo hace muy bien es la película más militar de star wars y es la que y las escenas de las escenas de batallas de estrategias de coordinarse unos por otros está muy bien logrado y no solamente son no solamente porque hay muchas batallas o porque haya muchos muchos tipos de estrategias porque hay diferentes tipos de guerra contra el imperio sales o guerrera que hacen una guerra tipo de guerrillas ahí en la ciudad que son ataques rápidos rellevan las armas y se esconden y eso y eso está muy bien porque además muestra una dualidad una dualidad moral dentro de la saga porque no son sólo entre los el imperio son los malos y los rebeldes son los buenos que aunque si se ha de simplificarlo demasiado incluso en las originales pero más o menos será así aquí hay varias facciones de rebeldes unas son digamos más extremistas que otras unas son más violentas que otras no están no están de acuerdo entre ellos la alianza rebelde y el grupo de eso guerrera se llevan a tiros se llevan a tiros y los dos quieren lo mismo los dos quieren diversas de imperio pero no lo hacen por los mismos medios no están de acuerdo en eso y son enemigos entre ellos también y eso eso le da una dualidad moral que además incluso los rebeldes que son los buenos se quiere cargar la parte de jir y tiene sentido tiene sentido en la historia y son y son cosas que militarmente se han hecho y se hacen por eso porque se aplica más más militar más más seria más más compleja y más real y además también que está muy bien encajada en cuanto a la saga o sea tanto a nivel de detalle y demás o sea esta película tengamos en cuenta que donde acaba esta literalmente empieza la 4 esta película vamos a ver hay muchas películas que han intentado o han hecho algo parecido y muchas veces sale bien pero esta película robo en el episodio 4 es un ejemplo de perfección de cómo enlazar una película con otra cómo enlazar una precuela con la siguiente más tú coges ambas películas y las juntas y haces prácticamente un dos en uno o sea exacto exacto además ya no solamente a ver que obviando el tipo obviando la calidad de imagen por las cámaras de los años 70 obviando eso y que los protagonistas principales ya cambian obviando eso podría ser una película de cuatro unas cuatro horas perfectamente la juntas podrían juntarse en una película de cuatro horas perfectamente y enlazaría perfecto a nivel de seguir siendo más corta que una de transformers a nivel de a nivel de a nivel de argumento a nivel argumental de estética de tono el tono cambia de una a otra pero básicamente pero básicamente pero básicamente de dos años bastante más y los cuadraría todo podría todo incluso vamos a ver vale que a ver es disney es star wars es una sala que siempre es una sala muy cuidada con muchos fans con mucho con mucho aprecio pero pero aún así es muy difícil aún si es muy difícil conseguir que casi 40 años más tarde recrear con ese nivel de perfección los escenarios de episodio 4 de una película anterior además no estamos hablando de un escenario simple estamos hablando de star wars tipos de naves tipos de armas tipos de planetas armaduras cascos ropa en sí insignias naves todo todo incluso las naves los fans de star wars están locos entre los que nos incluimos los que me incluyo estamos locos los fans de star wars vale entonces en los fans de star wars nos aprendemos nos aprendemos cuántas armas cuántas baterías de turbo ases tiene un destructor imperial cuantos puentes de mando tiene donde están los generadores de energía ese tipo de cosas y ese tipo de cosas y eso salía en las activas por ejemplo de estructura imperial como el meme este que yo vi una vez a mí me cuesta mucho estudiar en la escuela no me aprendo nada pero me sé el nombre de absolutamente todos los pokémons bueno entonces por ejemplo por ejemplo un destructor imperial un destructor imperial sale de las antiguas de estructura imperial eran maquetas claro y ahora en rock 1 por ejemplo 10 y ha tenido que recrear esos mismos destructores y creo que lo hicieron escaneando las maquetas antiguas y queda perfecto los ves los comparas y es que es lo que es idéntico el tipo de eso es todo desde las armas la posición el puente de mando las proporciones todos van a cuidar hasta el último detalle no por eso pero pero que no por las películas lo hacen ni mucho menos es disney ya hombre que aún así no no aún así si algo bueno tiene disney es que en cuanto a nivel visual cuida mucho sus películas pero 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 en disney también y prácticamente el mismo año que fue el año siguiente 2017 no pasó ningún año piratas del caribe y la venganza de salazar por ejemplo hay un error muy gordo con como jack sparrow tiene la brújula ya se había planteado ya se había dicho en el cofre del hombre muerto que se la vendió tía d'alma la bruja y en la 5 se ve que se la da el capitán moribundo durante el ataque de salazar eso es un error de continuidad que si podría haber podría justificarse diciendo que luego se la vendió a tía d'alma pero pero ya es ya es ya es justificarlo es un error de continuidad muy grave muy gordo o cosas como creo que jack sparrow que si vende la brújula o si o si se desprende de ella también si podría justificarse pero en general pero es un error de continuidad muy gordo y es disney también y es de mismo año incluso casi y piratas del caribe no va a ser trabados pero tiene un un fandom bastante grande también y es como salón muy querida también y a ver si vuelve porque ya va siendo hora y mira que errores gordos cometieron es decir podrían cometer esos errores gordos pero está muy bien cuidado en Rogue One el traje de Darth Vader y a la balada de Darth Vader ahora la balada de Darth Vader ahora la balada de Darth Vader pero... que pusieron a un actor grandote que además era boxeador que además era un tío hombre grande y fornido enorme y le pusieron un traje muy guapo muy bien detallado y tú ves a Darth Vader coño y es que queda super imponente o sea queda super imponente pero que pasa que luego lo ves en la serie de Obi-Wan que creo que el traje no sé si se ha vuelto a hacer un poco distinto porque creo que se ha vuelto a hacer un poco más como era al final de la venganza de Darth Vader y ahí parece más delgado es Hayden Christensen el que lleva el traje vale y obviamente... Hayden Christensen no es ni tan alto ni tan ancho mide como un 90 y algo eh es alto creo que mide un 85 o un 88 eh si es alto pero... no sé si lleva un 90 es alto es alto pero el de Rogue One mide un 1,98 que me acuerdo eso si mide casi dos metros es diferente ¿1,98 seguro? si yo creo que lleva dos metros eh era enorme eso si el legendario David Prowse que ha quedado olvidado ya falleció el hombre y ha sido olvidado tanto por el estudio como por los fans el auténtico Darth Vader por los fans no 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 por los fans pero cuando se habla de Darth Vader siempre se habla de James S. Jones cuando a cualquier imagínate a cualquier a nivel cultural pero él no es Darth Vader y el mismo el actor James S. Jones lo ha dicho él es la voz él es un digamos un efecto especial él no es Darth Vader, Darth Vader es David Prowse que no llegó a salir de la trilogía no llegó a salir de la trilogía original ha salido Sebastian Shaw y él es Darth Vader él fue Darth Vader el original el auténtico y no lo quisieron poner por un malentendido que hubo eh fíjate y eso y ya falleció el hombre y el bombo que le dieron a la muerte de Carrie Fisher incluso el que le dieron a la Torre de Chewbacca es más el que le han dado a David Prowse si se ve una noticia por ahí pero ya está fue mucho más recordado el fallecimiento de Carrie Fisher que el de David Prowse también falleció creo que el DR2D2 falleció también sí creo que... y C3PO? C3PO creo que también solo quedan Luke y Han eh del grupo original a esos aún les queda eh que esos aún se conservan bastante bien los cabrones vale cuando se mueran esos dos madre mía llorará todo el mundo cuando se muera Mark Hamill me cago en la puta joder no pero a ver el tío se conserva bien eh ese va a aguantar 10-20 años más seguro pero bueno entonces vale por ejemplo lo que decíamos de los trajes y demás el traje de Darth Vader es ligeramente diferente en cada película y eso canónicamente tiene una explicación porque Darth Vader se va haciendo modificaciones a su traje claro donde no tiene una explicación eh es al final de Rock One porque cuando ya empieza el episodio 4 el traje es distinto no 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 y no se lo ha cambiado no 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 es prácticamente igual eh no oye las lentes tipo los ojos el color más amarga cambia la forma cambia la forma del casco lo de la forma del casco sí que cambia pero eso tiene un motivo ya fuera del canon que es que el primer traje de Darth Vader el de la 4 era más asimétrico porque se hizo eso la primera película tal o con menos presupuesto no sabían si iba a hacer un éxito se hizo más asimétrico luego a partir del Imperio de Contraataca y además incluso la textura el reflejo es más simétrico ya es casi simétrico perfecto la textura también se nota más más compacto y así es como lo han hecho en Rock One porque es así realmente el traje de Darth Vader es ese el del Imperio de Contraataca joder no el de el de Una Nueva Esperanza es es más de un poco más de bajo de presupuesto eso es chino no no es legendario y ese fue el primero pero eso ya es una explicación fuera del canon eh vale pues como vale pues como por ejemplo que Mon Mofma tampoco es tampoco tiene la misma cara exactamente porque es otra actriz claro pero hombre pero eso ya son explicación fuera del canon es que eso se sobreentiende eso ya por eso los trajes también han pasado décadas y décadas pero el traje también los botones el color de los botones el panel de Darth Vader el traje las lentes es todo igual la capa la capa también que no la iba igual eh es todo igual que en el episodio 4 claro los soldados de asalto los soldados de asalto que lo mismo para el episodio 7 hicieron un redeseño de los soldados de asalto de la primera orden pero eso tiene sentido ya os veo eso son lo mismo con tal pero el Ro'1 tuvieron que volver a los de la época imperial evidentemente evidentemente pero con cada detalle el cinturón, el casco, los asaltoadores las proporciones la forma de los ojos si les hubiesen hecho los ojos un poco más grandes o un poco más pequeños se hubiesen notado enseguida se hubiese notado porque los tenemos aquí entonces el nivel de detalle el nivel de diseño de producción de rediseño de producción de volver a crearlo la estrella de la muerte lo mejor de la película prácticamente la estrella de la muerte todo el nivel de diseño de producción y el enlace con el episodio 4 es perfecto pero a pesar de que el nivel visual el nivel de encaje con el resto de películas es prácticamente perfecto hay algo que no me termina de convencer de esta película y por lo que lo considero inferior a anteriores películas primero el hecho de que muchas escenas se hacen pesadas se alarga demasiado es como no necesariamente más tirando al centro de la película con tanto diálogo tanto de moverse de un planeta para otro desaltando es como bueno vale estamos cambiándonos de sitio cada dos por tres no me estáis contando nada excesivamente relevante no no es como por ejemplo en las otras películas que por ejemplo prácticamente cada diálogo era importante ¿no? pasa como por ejemplo tanto en la venganza de los Sith como en el retorno del Jedi te mantienen todo el rato con esa sensación de que estás viendo una película más de aventuras ¿no? sobre todo esto pasa más con el retorno del Jedi que ahí sí que notas más como es una peli de aventuras la venganza de los Sith también tiene este tipo de escenas porque si la venganza de los Sith es una película más dramática mientras que la vengan más de aventuras también hay que entender que no todas las películas incluso siendo el mismo director no todas las películas tienen el mismo tono porque no tienen que tenerlo claro porque todo depende de en qué momento se desarrolle cada una la venganza de los Sith es en un tono así como de guerra en un ambiente de guerra en un ambiente de guerra pero ¿sabes qué pasa? es que es un ambiente de guerra que no es una guerra abierta aún sobre todo cuando empieza la película empieza con su guerrera son ataques furtivos y Mon Mothma no lo dice en esta película como bueno sí se deja Mon Mothma por ejemplo dice en Rebels que Rebels se miente un par de años antes pero aún no estamos preparados para una guerra abierta con el Imperio y al final hacia el final de Rogue One le dice al padre de Leia a Bill Organa le dice a pesar de lo que digan los demás la guerra es inevitable entonces incluso en esta película se ve cuando los Rebels se reúnen a la Asamblea y y están acordando empezar la guerra como tal contra el Imperio porque llevan tiempo preparándose formando la alianza haciendo ataques haciendo pero pero no están en guerra aún por el contra el Imperio la primera la primera batalla real de contra el Imperio es esta es la batalla de Scarif el robo de la estrella de la muerte que salía ya desde desde el texto de la primera de la 4 sí 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 cuando en mitad de la 4 se deja caer que el grupo de Rogue One haga robo los planos entonces aquí aquí lo que el tono que tiene es un tono de de guerra pero de una guerra latente que está ahí que está a punto de estallar pero no ha estallado aún hasta el final por ejemplo el tono de Leia es el final de la guerra contra el Imperio por lo menos de esa fase de la guerra contra el Imperio luego viene ya de la batalla de Yaku eso no va a ser un año más tarde pero la gran victoria que permitió la caída del Imperio fue la batalla de Yavin no no la batalla de Yavin no hostia la batalla de Endor hace el tiempo que no... aunque la batalla de Yavin sí que supuso la primera gran victoria para los rebeldes porque los de Scarif consiguen su objetivo robar los planos pero los funden sí 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 pero los revientan de repente la batalla de Scarif la guerra contra el Imperio no se vientan ah, la guerra contra los rebeldes claro, claro realmente la batalla de Scarif los rebeldes consiguen su objetivo pero realmente es una victoria es una victoria táctica de los rebeldes porque consiguen su objetivo pero es una victoria del Imperio totalmente es... sí, no en la batalla sí, no porque realmente los rebeldes logran su cometido con la cual la victoria es de ellos y de hecho es gracias a eso eso se llama victoria táctica eso se llama victoria táctica claro es gracias a eso que luego ganan los rebeldes en el episodio 4, ¿no? que de hecho fijaos que son un grupo de naves un escuadrón de naves que van simplemente ahí y como ya saben el punto débil de la estrella de la muerte que pasa que van ellos solitos sin levantar muchas sospechas que sí que los otros se dan cuenta pero ya prácticamente se dan cuenta tarde, ¿no? y ahí aparece Luke Skywalker como el puto amo lanza el petardazo y se pila ¿no? y ya está básicamente y eso sucede muy poco después de Rogue One o sea, es que los cadáveres de de Jyn Erso y de de Cassian Andro estaban ahí en en Scarify calentitos, ¿eh? o sea yo creo que quedas sin cadáveres pero bueno ya lo sé eso ahora que voy a hacer vamos a comentar los personajes ¿vale? Jyn Erso es un gran personaje es una gran protagonista no tengo ningún problema con Rey no sé si el odio que tiene Rey ahora mismo sobre todo durante la... no lo tiene merecido simplemente por los personajes durante la... es bueno un poco forzado en cuanto a su desarrollo en cuanto a los poderes y demás un poco bastante pero es la descendente de Palpatine tiene que ser poderosa pero bueno pero durante la trilogía mientras iban haciendo las 3 películas Rey tenía detractores importantes pero no tenía odio ni mucho menos ahora si ahora tiene un hate Rey la gente la gente habla de Rey Skywalker para burlarse claro es que los de Rey Skywalker no debía haber suicidado pero ya no digo por el apellido la gente habla de Rey para burlarse claro y Jin Jin que está siendo... a ver Star Wars como tal la saga en conjunto en gran parte porque ya no hay películas ahora mismo que esperar está en un punto muy bajo está en un punto bajísimo ahora mismo yo creo que si ahora mismo estrenerse una película no tendría ni la mitad de recaudación de lo que se esperaría si podría haber hecho dos mil millones se quedaría en mil justitos a lo mejor de Star Wars claro es que ten en cuenta que ahora están con serie tras serie no están dejando espacio para los fans descansar Star Wars está en un punto muy bajo ahora pero dentro de eso no se está hablando nada de Jin Ersoy y del gran personaje que es la gran protagonista que es tiene muy buena tiene muy buena situación y muy buena historia es la hija de un científico imperial a ver el personaje es bueno no no vamos a resumirlo es la hija del científico imperial que fue el que el que diseñó el que diseñó la escena de la muerte diseñó entre comillas porque en el episodio 2 ya aparecían los planos hechos tiene sentido eso tiene sentido los planos hechos no vamos a ver los diseños de la estrella de la muerte que diseños si sacas los planos en holograma y la estrella de la muerte y la estrella de la estrella no es lo mismo un diseño con plano un diseño es más general un plano ya es más milimétrico entonces vamos a ver los diseños de la muerte no vamos a ver oye no me discutas que esto llevamos años discutiendo esto vamos a ver que eso fue un error argumental y luego tuvo que salir aquí no acuerdo como se llamaba el antio oeste a justificarlo con esa mierda de que no es que uno salgan los planos y nosotros los diseños pero todos sabemos dicen diseños todos eso depende también de la traducción que pides en inglés dice designs eso también porque si luego te vas a decir por ejemplo el español latino dice planos pero bueno pero es un error de traducción allí un error de traducción en los cojones porque es una impresión en general dice diseños es más fácil simplemente decir que es un error argumental y ya está es un error argumental no lo es no lo es si entendemos que los planos lo hicieron los genocianos y lo sabemos todos porque además aparecen los planos en holograma enteros enteros y al final del episodio 3 la estrella de la muerte ya se estaba haciendo o sea es que es un error argumental ¿lo cojas por donde lo cojas? no no escucha vamos a ver Gil Enersol no es un arquitecto es un científico él se ocupaba de la parte técnica de la estrella de la muerte sobre todo del rayo de la parte científica entonces eso no lo hicieron los genocianos los genocianos no eran científicos vale los genocianos hicieron los diseños los genocianos hicieron los diseños que haciendo los túneles los pasillos de la estrella de la muerte creo que era basándose en sus colmenas los túneles de sus colmenas entonces los genocianos hicieron los diseños vale realmente todo partía de Darsidius durante la guerra de clon que le encarga a Dukku preparar un arma y Dukku se lo encarga a los genocianos lo van a construir a los genocianos para que no se entreguen la república entonces los genocianos crean los diseños los diseños generales la idea del arma vale luego durante la guerra de clon se lo queda Dukku y Sidius y lo van desarrollando hacia finales de la guerra de clon empiezan a construir la estrella de la muerte sobre geonosis luego por eso en el episodio 3 ya parece medio medio construida porque ya llevaban un tiempo haciéndola pero lo que están haciendo por ejemplo lo que se ve en el episodio 3 es que lo que están haciendo es digamos el armazón la estación espacial pero no están haciendo el arma el rayo, el cañón eso es lo que hizo el padre de Jin que viene justo después del episodio 3 y por eso es cuando Krennic lo va a buscar cuando deserta porque necesitan el arma que la parte científica que él era científico con su equipo científico así se lo está montando oye y léete los libros canónicos oye repítelo hasta que te lo creas léete los libros canónicos y mira las películas en versión original o lo que dice The Science vale en fin siguiendo con el tema de los personajes vamos a hablar ya no solo de los dos principales si son Jin y Cassian sino de los que vienen después vale esta película tiene un grupo de personajes esta película tiene lo que se llaman unos protagonistas corales un grupo de personas los protagonistas son un grupo de personajes tiene una protagonista principal un coprotagonista principal que es Cassian incluso podemos meter a K2 y los demás no son los demás no son secundarios son un grupo de personajes principales y que es de los mejores grupos de personajes es de los mejores grupos de protagonistas que se han visto en una película de este tipo porque no hay uno solo que se quede sin importancia no hay uno que digas hostia este ha faltado este no ha aportado nada este sobraba no hay todos a ver podría decir más o menos como uno me gusta más que otro pero sería muy difícil dentro de todo el grupo de personajes de Rogue One serían para mí y para mí creo que para muchos sería muy difícil elegir a un favorito o ordenarlos por favoritos porque todos gustan todos son muy buenos Baseball Bus Chirrut y Mue K2SOA Cassian si iba a decir Chirrut lo acabas de decir ah si Chirrut y Mue el piloto ¿cómo es el piloto? como se nos olvidó ah vaya ¿cómo es posible? se hizo el siguiente ¿cómo es posible que se nos ha olvidado el piloto? que vergüenza búscalo no no en mi justificación diré que llevo años sin ver la película ah que les va a hablar pues búscalo eh si crees que tienes que ver el móvil claro vamos a ver que no búscalo vale a ver si eso se nos ocurre vale el piloto el piloto el piloto vale eh es una guerrera que no forma parte del grupo principal pero es un gran personaje que sale relativamente poco pero es un gran personaje tiene un actorazo muy buen planteamiento de situación y es un personaje que venía de la serie de las Herras Clones es el primer personaje que da el salto de las series de animación a las películas sobre todo de la serie de las Herras Clones porque es la época de las precuelas que Disney ya ha evitado más que otra cosa la época de las precuelas es el primer personaje que pasó de un... y que ahora la está retomando sí, ahora sí es el primer personaje que pasó de las precuelas a la secuelas a la realidad de secuelas a ver Body Rock Body Rock piloto de carga un chico de aquí ya ha venido el nombre disaceptado mentira va mentira viene vale vale eso sí que da para mí eso sí eso sí eso sí eso sí, da para mucho mentira va, mentira viene vale o en la ex de Poké de los Cuernos mentira va, mentira viene vale, vale, vale entonces Jin, Jin Jin es un personaje es un personaje distante pretende ser distante pero es empático para la audiencia y con los demás personajes pretende ser distante pero es empático y pretende ser distante y es entendible porque se quedó sola prácticamente se quedó sola desde pequeña la tuvo que acoger su guerrera y se crió entre guerrilleros y se menciona y en alguna novela extendida que desde muy joven los ayudaba en ataques al imperio y su guerrero y su guerrero abandonó a los 16 años también entonces eso tiene sentido entonces luego la captura del imperio se hace pasar por varias identidades atacando, robando pero ya más por su supervivencia en el momento que le ha abandonado a su guerrera ya le da igual la lucha contra el imperio y eso es una parte muy importante de la escena con el reencuentro con su guerrera y dice no te importa ver la bandera imperial donde hay en toda la galaxia no es tan difícil si no haces la vista porque ya le da igual y se lo dice claro el nivel de mensaje de su padre y el perder a Aso Guerrera que la había criado mucho tiempo es lo que le anima a retomar la lucha contra el imperio que realmente ella los anima a ellos cuando los que se destruye Yeda le dice podemos ganar a quienes han hecho esto ella los anima a ellos van a Idu para donde está el padre de su padre va allí a reencontrarse con él a salvarlo del imperio porque ya se cree que lo van a llevar al Segado para que declare que es lo que habían dicho pero se lo que cargara también un grandísimo personaje Casian Andor Casian Andor es un espía es un rebelde con su intención de hacer las cosas bien pero su dualidad moral de obedecer órdenes que también se da también se toca ahí el concepto de si obedecer órdenes ciegamente te hace mejor o peor soldado órdenes que sabe que están mal para eso puede ser un soldado de asalto y él no se cae ahí la escena no se queda en eso no se queda en podria ser un soldado de asalto él le responde qué sabrás tú tal un poco referencia al episodio 7 con el tema de Finn que precisamente comenta eso y por eso descierta sí pero Finn es mucho más a ver Finn está bien me gusta el personaje es buen personaje pero Finn es mucho más simple en ese aspecto porque Finn es un soldado que es... no sé si decir que se... en un principio se acobarda se acobarda la batalla luego ya deja de luchar contra deja de luchar por la primera orden y empieza a luchar contra ellos por ética por moralidad sobre todo hacia rey y hacia la alianza pero en un principio él no tenía intención de unirse a la resistencia él quería huir porque se acobarda en la batalla entonces... y lo dice quien dice quiero huir vale pero Kasen no y Jin tampoco no quieren huir ni quieren luchar contra el imperio por venganza quieren luchar contra el imperio por venganza quieren luchar contra el imperio por liberación y Kasen lo lleva haciendo desde siempre dice yo llevo esta lucha desde que tenía 6 años por eso está mucho más introducido y mucho más quemado que Jin que Jin ya está quemada de por sí por eso le dice lo de que sabrás tú eso está muy bien esa escena me encanta esa escena de... y además... he podido apretar el camillo pero lo he hecho lo he hecho y mete a Body Rock en eso es toda esa escena toda esa escena la interacción que tenemos con otros las miradas la posición con uno o con otro que no... que uno lleva su línea otro otra pero van a lo mismo esa escena está muy bien y aún así y aún así siempre estoy deseando que acabe porque después viene el castillo de Mustafar si es... las mejores escenas aquí las tienen Darth Vader y la estrella de la muerte literalmente y Tarkin 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 hay que decir que en esta película se ve un Tarkin bastante más chulesco de lo que se veía en el episodio 4 porque aquí tiene una rivalidad con Krennic sí sí de hecho es posible a ver yo veo una teoría que se decía que en el episodio 4 en la escena cuando están todos hablando la silla que queda vacía en teoría es la de Krennic seguro debe ser la suya la intención se supone que Krennic iba a ser uno de los oficiales en la estrella de la muerte lo que pasa es que luego Tarkin después de la prueba en Yedda Tarkin le usurpa esa posición al hablar del emperador del arma de la que le empezó a hablar ya durante las guerras clon estamos aquí contemplando mi éxito ¿no? el suyo esa escena podemos hablar también de Krennic Krennic es un muy buen villano no es el más no es el más elaborado pero no necesita serlo es el villano perfecto para esta película porque tiene relación con Jin tiene relación con su padre y tiene relación con la estrella de la muerte y contra la alianza abarca todo lo que debería abarcar un villano para una historia del robo de los planos de la estrella de la muerte muy buen actor también muy buena caracterización y uno de los grandes aciertos de esta película todas, prácticamente todas las películas o todos los todos los toda la media de Star Wars siempre se caracteriza por en mayor o menos media introducir algún tipo de nave o introducir algún tipo de soldado o tipo de arma ¿qué? llevan más de 40 años haciendo eso y siempre te sorprende siempre sacan algo más ya ver, hay veces que se repiten pero en general siempre sacan algo más algo ingenioso porque hay toda una galaxia que explorar tiene sentido en una saga como Pirates del Caribe o Jurassic Park no se puede hacer esto porque eso claro evidentemente por eso digo que por ejemplo Jurassic Park con 6 películas queda muy bien y no creo que debería continuarse por lo menos por lo menos tan pronto pero no se puede hacer eso porque son salas mucho más reducidas con un... no dan para tanto aquí hay toda una galaxia que explorar en todos los aspectos y se sigue explotando y da para todo pasa que a veces yo creo que se quiere explotar tanto que la acaban cagando en muchas cosas vale, entonces por ejemplo aquí los tipos de soldados los soldados de la muerte los cuadrados de la muerte los cuadrados de la muerte yo creo que son el mejor diseño de soldados desde los soldados de originales sí sí, la verdad es que quedaron súper bien a ver son incendiables son efectivos a diferencia de los soldados de los otros son efectivos a ver, efectivos a ver, que llega es que a ver efectivos sí, no porque es que llega realmente el benchmark bus y se los empieza a cargar así como ala y no se lo cargan a él a ver se lo cargan entre comillas porque realmente muere cuando la explosión con la granada de uno de los soldados de la muerte pero cuando llega me ha dado pero luego se lo cargan a él entonces no ha sobrevivido a enfrentarse a ellos a ver, pero sobrevivido el plan de que los mató él prácticamente a todos así que a ver, matan a dos o tres también ahhh sí, a unos cuantos a dos o tres tan efectivos no serían si un tío que no era como tal de élite los mató a ver, a ver Beismalbus era muy buen guerrero lo era ya desde Yedai cuando estaba ahí con Chirrut y demás eran los guardián del templo una de esas dos el templo de los de los famosos Wills sí y una de esas dos Beismalbus llevaba muy buena armadura porque disparan y no la atraviesa eso también es destacable sea mandalarmadura o mandaloriana o de edad cero mandaloriano o de edad cero mandaloriano no, el mandaloriano no es pero de edad cero mandaloriano a ver Beskar no creo que sea ni de broma porque entonces sí que los plasters no le llegan absolutamente nada de edad cero no lo sé pero puede ser que mandaloriana sí que sea porque ten en cuenta que vivía un planeta pobre entre comillas que iban recolectando cuando prácticamente las cosas que iban eran recolectadas ¿no? como por ejemplo el el bastón de de Chirrut ¿qué más te podría mencionar? bueno el cristal khyber esa es otra se introduce por primera vez en las películas el cristal khyber el cristal khyber y se da justificación de que eso que da energía a las espadas láser y hasta la muerte entonces se había mencionado antes que el cristal khyber las películas no bueno a ver se ve brevemente en el episodio 2 cuando a Anakin le cortan la espada creo que se ve su cristal khyber pero no se destaca es como si no saliese quien no se fije quien no sea un fan loco como nosotros no se fija en eso entonces vale eso los soldados de la muerte son imponentes son intimidantes efectivos ahora hay un idioma inventado ¿como? ahora hay un idioma inventado de por eso por la radio por el sonido este de de radio vale ehm vale y por bueno a ver a ver si lo comentamos ahora pues vale eh tiene muy buenos cameos esta película Darkin Dark Vader hostia eso ya es otro nivel eh los eh Doctor Ebazan y Pondababa ¿eh? Doctor pues ¿quién? el otro día va a salir Pondababa ¿qué dice? yo estoy buscando el 12 sistema esto no me acuerdo ah si si hostia que bueno si si los tipos que luego se encuentran con si 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 eso queda muy bien con lo que es igual y es coherente eh salieron salieron del planeta justo a tiempo vaya si si también ahí veo que hay gente que dice que ah bueno vuelve a marcha en la leche azul levanta y veo que hay gente que que hola la la twilight de ya va de las 6 hace un cameo aquí en un programa no sé si es ella o si es otra twilight bailarina pero definitivamente odio más al 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 R2 este dorado ¿cómo se llama? R3 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 me gusta mucho pero luego se me quedaron muy cortos en comparación a lo que fueron los pretorianos en el episodio 8 es que los pretorianos son guardias personales de eso que es otra cosa y luchan de otra forma también estas no luchan cuerpo a cuerpo como tal es otro nivel es otra cosa vamos a ver no no pero fíjate que gente no sé si de tanto nivel pero por ejemplo el Moff Gideon sí que tendría un rango similar al Tarkin no menos Tarkin es Grand Moff es el Tarkin es Grand Moff es un rango va de Klenic sí entre Klenic y Tarkin a ver el chico tenía pretorianos tenía 3 ¿es una de segunda temporada de Mandalorianos? la tercera eso explica porque no lo sé porque no lo he visto aún así seguro que son pretorianos me sorprenden mucho sí sí son pretorianos lo mencionan en la serie son pretorianos ¿los de Snoke? ¿eh? ¿los de Snoke? sí 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 son igualitos es una armadura las armas así de entrada no veo la correlación no veo la coherencia pero bueno tendría más sentido que fuesen guardias imperiales ¿eh? tendría más sentido incluso que fuesen guardias imperiales son prácticamente lo mismo pero en la serie dicen que son pretorianos ah bueno pero dice el propio el propio Moff Gideon dice necesito tres guardias pretorianos sí entonces aparecen ellos son ellos la armadura es prácticamente igual las armas también vale solo que el Edge el Mandalorian que se los carga a los tres él solito ese es otra bueno a ver es un cazarcopensas nivel casi Boba Fett y Jango Fett pero bueno pero luego estaban ahí Rey y Kylo Ren para matarlos que me cago en la puta que casi los malan y luego aparece este con su armadura y ves que ahí les mete ¿que los mata a distancia? ¿ah? da igual no quiero spoilers bueno no no es gracias al Baby Yoda que está chetadísimo eso es lo más divertido el puto Baby Yoda esquivando todos los ataques de los pretorianos no quiero spoilers a ver a ver no es culpa a mi que no hayas visto la serie no es culpa a mi que seas un bocazas vale pero vamos a ver esto es como el que no he visto aún las películas o la de tu elección original de esta voz no me vas a comprar no me vas a comprar no me vas a comprar una película con una serie y una película de hace 20 años una película de hace 20 años con una serie de hace 3 vale es igual que hace 3 ya han pasado años coño el tiempo has tenido vale a ver vamos a comentar eso la guardia de la muerte y no tienen tanta atención pero también solo tienen un diseño muy destacable los soldados de arena creo que se llaman así los soldados de la playa de Scarif que también son nuevos tienen un diseño parecido a los soldados del episodio 6 de The Return of the Jedi y eso tiene sentido porque ya no saben de inventarse tipos de soldados es mantener una estética coherente es mantener una estética similar claro los nuevos droides K-2 K-2 y S-O eso es un alivio cómico bien hecho es un alivio cómico bien hecho pero que intentaba hacer cuando coge a los trucados en plan que le estaba copiando la memoria que estaba haciendo si los los el mapa de la estación para saber por donde ir y sumo medio guardias y ya es como lo de en el como debería haber terminado ¿no? conseguí un nuevo que copia su este se convirtió en un jedi porque le pidió el cristal kai de la ahora yo soy un jedi es que es verdad realmente se podrían haber salvado ¿no? pero oye eso es lo que vamos a comentar ahora vamos a ver no tiene que ser así en todas las películas ni mucho menos porque al final ya sería repetitivo y esperable repetitivo y esperable también es que los buenos mueran al final ¿eh? no tanto ¿eh? si, si que lo es ¿cuántas veces ocurre eso? un montón dime 5 ahora mismo ¿eh? se ocurren tantas dime 5 ahora mismo vale pero muchas muchas cosas pero aquí está muy bien hecho aquí está muy bien hecho y nunca había ocurrido en Star Wars y no suele ocurrir en este tipo de películas esto es como si fuera una película de los vengadores y empiezan a morir todos los vengadores uno tras otro y no como el Infinity War que no morir no morir de verdad eso ya es una comparación no tiene ni pies ni cabeza porque estamos hablando de los vengadores es un personaje que es mucho más importante esa comparación eso eso es lo que podría ser bueno vale pues mira no sé vengadores de nivel bajo tipo Sanchi 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 Brapante por ejemplo vale si empiezasen a morir morir de verdad ya te lo tomas en serio porque cuando ves morir un personaje o un grupo del personaje o uno del grupo pero no son personajes tan grandiosos ni tan importantes no es cuestión de eso pero pero le da mucho peso a la escena y a la película porque si no das por hecho que todo va a acabar bien no es por hecho que al final van a conseguir el objetivo y si lo consiguen pero lo consiguen a costa de sus vidas entonces cuando empiezan y además es muy ingenioso que el primero en morirse el droide porque esta es más es más esperable si bueno lo destruyan es más esperable que si va a morir uno sea el droide es más más prescindible siempre ha sido así en Star War los droides se los han cargado como han querido casi siempre eh menos F3PO y R2 esos son intonables pero si los tontos que siempre se salvan pero entonces es muy ingenioso para eso que el primero en caer sea el droide porque ese aún te lo podrías esperar y podrías pensar que se va a quedar ahí que ese va a ser el único que caiga pero no van cayendo todos van cayendo todos y y además de formas diferentes de formas diferentes de formas diferentes y de formas que ninguno ninguno muere en vano mmm vale K2 muere eh salvando a a Ginny Akashia cerrando la puerta antes que llegara a los soldados Bodhi Rock muere por su indecisión por su cobardilla que es el es el más cobarde del grupo eh por no se queda bloqueado con la granada dentro de la nave pero justo desde eso ha conseguido informar a la alianza de que están buscando los planos luego Chirrut eh muere afirmando a la palanca para que se pueda para que puedan enviar los planos en vez de usar la fuerza vale vale luego muere eliminando a varios soldados de la muerte y eh vengando a a Chirrut y aceptando las enseñanzas que que él siempre le decía y que no no terminaba de aceptar y luego Ginny Akashia mueren juntos abrazados en en la playa ya habiendo cumplido cumplido el objetivo de informar la alianza y enviarles los planos a la muerte que es lo que su padre quería no hay uno solo que muera en manos no hay uno solo que su muerte no sea necesaria por eso digo que todos son tan importantes y todos son tan necesarios bueno sí sí que los hay a ver y ahora ya vamos a saltar a la parte final porque tenemos que ir terminando los hay los hay y es que son los pobres que les tocó ver a Darth Vader al final jajaja los mismos que fueron masacrados acá en el pasillo con la escena más épica de todas las esa escena esa es la mejor escena osea Darth Vader vamos a ver que es Darth Vader Darth Vader es Darth Vader no es un villano Darth Vader es el villano el villano ¿vale? ¿Has encontrado en el museo 2? seguramente pero en el mismo no hay una escena tal en la que está haciendo un grupo con un grupo de villanos y dicen se quieren unir dos más hace como una parodia y son el monstruo este de Mario Sésamo y Darth Vader ¿por qué? porque son villanos tan reconocibles tan arraigados en la cultura popular que son los villanos de la ficción a pesar de que el verdadero villano de la saga como tal es Sirius sí, pero es el que es finalizado es el lo que se llama el villano en las sombras sí pero el villano auténtico villano de Star Wars de la antología de Darth Vader el principal y bueno y de las agenderas el elegido Anakin pero es el protagonista barra villano sí pero vale entonces es el villano y ¿qué escenas tiene aquí? vamos a ver lo primero Darth Vader es el villano y ¿cómo te imaginas la guarida de un villano? así digamos caricaturesca así simplista una torre una torre con lava una torre con lava un castillo y un volcán que por cierto te falta un dragón está en la misma vez siguiendo la línea siguiendo la línea de lo de las de los caballeros sí 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 eso se ve también por ejemplo de los increíbles increíbles es una película de superhéroes digamos genérica que le quiere dar un giro a eso no ¿sabes? y ¿cómo ser villanos increíbles? por ejemplo no es eso su guarida era un volcán con lava es eso es algo tan simplista como como las historias la imagen más simple de la guarida de un villano y aquí lo han hecho con Darth Vader de una forma muy de una forma muy correcta Castillo que por cierto guardaba un montón de secretos que luego se fueron revelando posteriormente sí sí pero bueno como por ejemplo anillo de snow sí el taque de bacta esa presentación esa cosa de escena con el taque de bacta es buenísima porque van a salir en esta película las mejores escenas de todas esa entrada con Krennic la música la sombra perfección el vapor el humo del volcán perfección que hay que mencionar y encima en Mustafar y en Mustafar haciendo el enlace también con las pecuelas sí no sí el castillo está construido justamente en el mismo sitio donde bueno no 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 está construido en el mismo sitio donde cayó desde el castillo se ve donde cayó casi en el mismo sitio sí es la cascada es la cascada de lava donde luchó con Obi-Wan pero el río de lava está dirigido para que entre en el castillo por eso se ve más pequeña más más cima el tema que os iba a comentar la escena final con la que se topa con los rebeldes y los empieza a masacrar a todos esa escena fue una escena que ahí te revela de que esto es un Sith ¿vale? este no es un soldado masco al que os vais a enfrentar ahí a tiros no este es un Sith es el villano ¿no? de hecho esa escena la volvieron a hacer otra vez en el Mandaloriano en la segunda temporada siendo su hijo Luke Skywalker el que la hace contra los imperiales ¿no? de una forma bastante una rima bastante irónica porque ahora es al revés Star Wars siempre ha ido a base de rimas siempre desde la época de Lucas Lucas ya lo hizo con ese día y me encanta que se siga manteniendo con otros personajes con otra ahora con Disney con otros directores pero se sigue manteniendo porque es lo que siempre ha hecho esta saga no el Señor de los Anillos no Harry Potter no Pirates del Caribe por ejemplo no Jurassic Park Jurassic Park no con rimas como tal con alusiones pero estábamos siempre ido con rimas de hilo de capítulos episodio 1 episodio 2 como si fuese eso como si fuese un cuento como si fuese una historia vale que es una historia como si fuese un vale entonces vamos a ver esa escena final en el pasillo de la nave y sin ella rebelde vamos a ver esa escena es la perfección la puesta en escena del nivel Darth Vader nunca había sido tan aterrador Darth Vader nunca había sido tan aterrador y vas viendo la película y incluso te habías olvidado de que estaba Darth Vader ahí hasta que también te lo recuerda y además yo recuerdo la primera vez en el cine que además la escena es bastante parecida al principio de la 4 si, si los soldados rebeldes en un pasillo apuntando contra una puerta y era como os parecía el episodio 4 y además en la escena yo recuerdo en el cine esperar que pensaba que iban a aparecer los soldados osea que iban a aparecer los soldados santos todo de ahí y se abre piiii un piiii si, si, que la musiquita es la misma perfecto la alarma es la misma perfección vale, entonces en la oscuridad se olvida la respiración entonces dices hostia puta ahora si ahora si y aún así no me esperaba que sacase la espada eh no me esperaba vale, y se enciende la espada hostia puta y además es la oportunidad perfecta Rockwall fue la oportunidad perfecta para hacer a Darth Vader con la espada hecha por CGI y con movimientos fluidos y rápidos porque en las antiguas por el tipo de efecto de la espada por el tipo de efecto de la espada por eso era un efecto práctico básicamente retocado un poco con el ordenador osea pasando era una amarilla vale que le ponían efectos osea CGI por encima de la varilla y punto pero no tenía más entonces tenía que ir más lento para que eso se viese bien en la época pero en Rockwall no claro, los CGI pueden hacerlo como realmente sería con más tiempo en las precuelas y ves la velocidad que maneja Darth Vader y ya se acerca mucho más a lo que son las precuelas eh también hace hace bloquea todos los espados le expande bloquea todos los espados que no hicieron la gran mayoría de Jedi cuando no lo eran 66 a ver eran clones eran clones iban con miniguns y todo eh Darth Vader se fundan sus clones también eh si a ver si se los fundía pero vamos a comparir los clones con los soldados de asalto vamos a ver pero aún así a ver nada que ver ni punto de comparación eh vale si los clones eran muy buenos soldados pero bueno pero no es que fuesen de ahí fíjate que Vader ya peleó contra clones eh en 6 de los comics y se lo puso más chungo fíjate lo puso más chungo si lo puso más chungo Darth Vader ha vencido a escuadrones enteros de rebeldes evidentemente los que no son comparables ni los Stormtroopers ni los soldados asaltos con los clones son otro nivel tampoco son una gran idea yo te diría que los clones los clones por lo menos son iguales o mejores que los soldados de la muerte hostia no si, si, si los clones ya te digo yo que Soe Herrera con los clones no se pone a mataros así como ya te digo yo una no Soe Herrera dos osea Soe Herrera el este los clones los clones los clones son muy buenos soldados se hicieron con la ADN de Jango Fett y se entrenaron para eso pero no son una élite vale pero bueno no nos enroblemos mucho más en esto le digo yo que no nos enroblemos mucho más en esto no nos enroblemos mucho más en esto lo que se evite habría hecho lo mismo con los clones lo mismo vale vale es que no es la perfección vale como bloquea todos los disparos como manda uno al techo lo remata después le devuelve el disparo porque hay un detalle que en el episodio 5 Darth Vader le dispara y bloquea con la mano en Universo Expandido eso se explicaba porque Darth Vader llevaba guantes con un metal especial para bloquear plasters pero en el canon no en el canon gracias a Rogue One y además un comic canon que un espía rebelde intenta asesinar al emperador y hace lo mismo le dispara y el emperador bloquea con la mano entonces en el canon cuando Darth Vader hace un imperio contraataca con Han Solo no es porque lleva guantes especiales es porque está usando la fuerza es una habilidad de la fuerza para bloquear disparos de blaster absorberlos una habilidad o devolverlos que podríamos decir que es una habilidad reducida de la que utiliza Yoda en el episodio 3 para parar los rayos de Sid si es más o menos lo mismo y aquí Darth Vader le devuelve el disparo les quita las si evidentemente la habilidad en si es parecida pero es a una escala menor porque Vader no podría parar rayos a ver bueno en los comics lo intenta y no puede si pero por eso ya es por la vulnerabilidad del traje porque él no puede hacerlo como tal pero bueno a ver entonces vale eh les quita las armas entonces ya están ya están ya están le empieza a masacrarlo le empieza a... y se hace lo que nunca se había visto en las películas se ha visto en comics, en videojuegos pero nunca se ha visto en las películas por los efectos prácticos de la época que es Darth Vader asfixiando en el aire en las antiguas en las originales cuando asfixia a los imperiales los asfixian en el suelo ellos se asfixian pero no los levantan en el suelo menos a uno que lo levanta literalmente así a lo mejor pero cogiéndolo no claro no pero esa imagen típica esa imagen típica que sin haber aparecido en las películas todo el mundo tiene en mente de Darth Vader usando la fuerza para levantar sin tocar a... para asfixiar sin tocarlo es la primera vez y de momento la única que se ha visto en live action en las películas en Rogue One y perfección le ha entregado los planos afinar por la puerta que se bloquea no queda muy claro si se bloquea porque se estropea la nave y luego queda el vídeo con la fuerza pues... mitad mitad dejémoslo ahí vale atravesando la puerta con la sombra al fondo los últimos lados que lo que no entiendo es por qué no cuando la nave se pira no la para con la fuerza la nave entera una porque no había llegado ya una cuando llega ya estaba un tanto más lejos y dos porque en el canon no creo que sea posible parar una nave tan grande con la fuerza como que no ¿quién lo ha hecho? el mismo el A6 de Obi-Wan para... es una nave exactamente idéntica que está ahí despegando de hecho no sé si era la de Leia o... bueno el mismo modelo que a mí lo coge creo que era... no sé si era Tatooine o qué pero lo coge tal cual está volando lo coge y lo vuelve a meter en el suelo vale pero estaba despegando en Rogue One cuando llega al puente al embarque como se llama al hangar ya está bastante lejos igual así en el canon mira esto no sé si es canónico pero me acuerdo que Sidious llegó a levantar un un destructor imperial de estos... bueno en el episodio 9 lo hace con toda la flota pero ahí ya está pero ahí ya Sidious medio muerto medio vivo ya su espíritu eso ya es diferente y está en Hexegon está en Hexegon que es el planeta del lado oscuro es el planeta del sitio eso es otro nivel ya y como cuando cuando hace los rayos con el cielo eso ya es otro nivel sí vale es todo los Sidious sí sí por supuesto vale y luego al final la misma nave la misma alarma incluso dice preparar las cápsulas escape con lo de los droides que eso explica porque C3PO y R2 se pudieron meter la cápsula de escape sin programarla porque estaban preparadas y le entrega el mensaje a Leia diciendo lo que se basa toda la película las rebeliones se basan en la esperanza y la película siguiente se llama Una Nuda Esperanza que se refiere tanto a los programas de la estrella de la muerte para poder destruirla como a Luke Skywalker que nos han enviado esperanza eso es la perfección vamos a ver y para finalizar que he de deciros que se utilizó CGI y un cambio de actor para suplir X carencias como por ejemplo el actor de Tarkin que ese quedó hay gente que no está de acuerdo y entiendo el a ver quedó muy bien el actor en sí quedó muy bien y ese sí que en Olomotas prácticamente que está hecho por Olomotas queda muy bien hay gente que no está de acuerdo con la moralidad de no termino a ver luego estaría Leia que Leia no llega a cuadrar también porque la de la trilogía tiene una cara más redondita no esta se le ve como una cara más estirada las cejas son un poco distintas no las notas igual no las notas igual eso ya es afilar un poco demasiado porque claro igual que igual que los labios tampoco son tan tan finos como oye le has hecho un estudio milimétrico a la ley y luego joder es que se veía a simple vista se veía a simple vista es como quejarse de que la nueva Mothmatch tiene una cara un poco más alargada que la antigua hombre el tema el tema y luego también cambiaron al actor de voz que Constantino Romero era el original y luego pasó a ser Pedro Tena el doblaje en España el doblaje en España claro actor que nosotros por cierto conocimos en persona sí con postres firmado eh sí con postres firmado que lo tengo en mi habitación vaya pero sí conocimos al actor pero a día de hoy estos cambios lo más seguro es que se hubiesen hecho con inteligencia artificial en vez de con cambio de actores es más a día de hoy eso lo veo peor aún eso lo veo peor aún sí pero habría cuadrado más o sea por ejemplo la voz de Pedro Tena no la de Constantino Romero la habrían hecho exactamente igual con inteligencia artificial o sea es muy fácil clonar una voz con inteligencia artificial o sea es muy fácil clonar una voz con inteligencia artificial mejor no lo metes en esto ahora porque nos vamos a enrollar y no tenemos lo podemos alejar por un podcast sí podcast es mismo y luego también el tema del el recrear también las caras con inteligencia artificial lo habrían hecho también mucho mejor 2016 estamos en el 23 han pasado ya son siete años vamos tirando diez años eh ha pasado tiempo sí siete años tirando bueno a ver siete 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 justos prácticamente sí digo que vamos encaminados a que va tocando diez años ya de Rogue One ah ya bueno aún queda que no hace ni tres años ni cinco aún queda hasta finales de 2026 casi 2027 aún queda eh estamos casi en el 24 hace tres años estábamos en el COVID tres años eh tres años son tres años bueno el tema gente que lo vamos a ir dejando por aquí valoraciones valoraciones es un diez y es un cinco estrellas a ver a ver a ver tampoco te rayes que vas aquí la octava maravilla del cine tampoco dentro de esta para mi para mi para mi las cinco estrellas y el diez solo lo tienen el episodio tres y el episodio seis emm yo le voy a dar cuatro estrellas y un ocho Porque sí que me gusta Está muy bien cuidada la película Pero hay muchas partes Que se me hacen pesada Y que no me hacen disfrutarla tanto Como otras películas de Star Wars Además de que se sale mucho de lo que es El ambiente de la fuerza Que es al fin y al cabo Lo que define a Star Wars Han querido hacer una película más militar y demás Pero teniendo en cuenta Que estamos en Star Wars Lo más cercano que tenemos a la fuerza es Darth Vader Que aparece en todas las escenas Y al fin y al cabo no se acaba sintiendo Tanto como la saga de la fuerza Sino como una saga Con solo parte militar Y eso pues evidentemente Le quita Lo dicho Tampoco me parece De las películas más Emocionantes de la saga Porque a ver como película es muy buena Pero a nivel de Emocionante de que te mantiene con Pues eso Con esa emoción de ver una película de Star Wars Se me queda por debajo De casi la mayoría de películas de Star Wars Te diría que solo por encima de Han Solo Y por encima estaría De algunas escenas del episodio 8 A pesar de que el episodio 8 como tal Me gusta más que Rogue One Porque en general En general las escenas Desarrollo de personajes y demás Me gusta más ¿No? Lo dicho Me parece buena película Muy redonda Muy bien encajada Pero Hay algunas cosas Que eso Que me hacen Que la película Se me quede un poquito Larga De hecho yo en el cine Salí un poco decepcionado Y recuerdo Que en aquel momento Te dije Tío Esta peli es peor Que el episodio 2 Sí lo recuerdo Sí lo recuerdo Y te dije ¿Pero tú Te has fumado marihuana? ¿O qué has fumado? ¿Qué pasó? Que yo estoy acostumbrado Sobre todo A las precuelas Que fue con las que yo empecé A ver Star Wars Yo no empecé con la trilogía Yo empecé con las precuelas ¿Vale? Y yo estoy acostumbrado A ese ambiente De constante éxtasis Que te meten En las precuelas Porque las precuelas Son así Las precuelas Es Star Wars Pero en su En su sentido más puro En su sentido más puro Tanto en los Jedi Como en la fuerza Como en los duelos Como en todo O sea Es Star Wars Metido por un tubo a saco ¿No? Las La trilogía original Sí que es más relajada Pero tiene más ese tono De aventuras No más De cuento clásico ¿No? Y luego Las secuelas Intentan volver a coger Eso Sí que fallan En muchas cosas Se copian En otras Tienen personajes Que sobran Por completo Ya sabemos todos Quienes son Pero está muy bien También Y no veo la necesidad De que sean Hiper mega Criticadas Y de hecho En el episodio 9 A pesar de que El argumento de Sirius Fue un poco sacado De la manga En mi opinión Quedó la mejor De las tres ¿No? Y al fin y al cabo Este tono de aventuras Este tono de Pues Del Si el tono que tiene La saga No lo tiene Rogue One Como tal A pesar de que Es muy buena Película ¿No? Que lo he dicho Al fin y al cabo Es una película Que puedes quitar De la saga Y no pasa nada Tampoco ¿No? Porque la saga Al fin y al cabo Se mantiene En mi opinión Casi que mejor Sin saber algunas cosas Como por ejemplo Lo que pasa en Rogue One O lo que pasa en Han Solo Que En el hecho de que ya te lo den Eso tiene sentido De que te lo den Pero si te lo dan también De hecho como en Rogue One Y como en Han Solo Claro Pero es que ya no Ya no ¿Ves? Ahora Han Solo Cuando tú ves el episodio 4 Ahora Te cuenta la famosa carrera De que es él Ya no te la imaginas En tu cabeza Ahí como una carrera Hiper mega legendaria Donde Han Solo Se batió contra yo Que sé Pero imaginas Como una carrera cutre Que acaba siendo En la película de Han Solo Vamos a ver Oye Hace un recorrido imposible Hace un recorrido imposible Si solo es legendario Pero tú Tú cuando ves eso En el episodio 4 O cuando estás leyendo La novela Y te la imaginas en tu cabeza No tienes el límite Que te está poniendo Sí, eso La pantalla Es lo bueno Al fin y al cabo De quien No se tiene por qué explicar Todas y cada una De las historias Yo siempre he dicho eso Pero cuando se hace tan bien Y en estos casos Yo creo que sí Está muy bien Está muy bien Pero bueno Lo dicho No le voy a dar Más de un 8 Ni las 5 estrellas Porque tampoco considero Que sea una Gran obra maestra Del cine A pesar de que sí que es Muy buena Sinceramente Muy buena película Y a mí A nivel de película De Star Wars No me convence Tanto como Como el resto A pesar Por ejemplo Mira el episodio 1 Que podríamos decir El más flojo De los 9 episodios Me gusta incluso Más que esta No porque sea Mejor película Porque evidentemente Esta película Es mucho mejor Tanto a nivel visual Que bueno Se justifica por la época Tanto a nivel visual Desarrollo de personajes Estaría ahí Pero bueno En general es mejor película Pero a mí me gusta más El episodio 1 O incluso el 2 El 2 de hecho Me gusta más que el 1 Porque Coño Es Star Wars Al fin y al cabo Y Es eso a mí Lo que me gusta más Que el hecho De que Tenga un trasfondo Tan gigantesco Como se ve Pretende hacer En Rogue One Pero bueno eso 4 estrellas En mi opinión Con Un 8 O sea Haciendo una media Entre todo Y yo mía Se verían 4 estrellas y medio 4 estrellas y medio Pues nada Nos dejamos por aquí Una review De las más largas Que hemos hecho Es la que lo empezó todo Es Rogue One Y es el especial De mil suscriptores Hostia Sí Y nada gente Que Si habéis llegado hasta aquí Pues Muchas gracias Por estar suscritos A este canal Y si no lo estáis Suscribiros ya Y nada más Creo que después de esto Ya sí que tendremos La película De Aquaman Bueno eso sí No vemos antes Black Friday O Napoleón Que las tenemos ahí Y no sabemos Si iremos a verlas o no Nos dejamos en el tintero La review De Creator Que es muy similar A esta Y la de la monja No sé si quieres Que las hagamos En algún momento Sí En algún momento Las haremos Ahí nos las dejamos Y eso Pues nada gente Vale Hasta aquí Estaré yo Recuerda Como decía Chirrut Que la fuerza De los demás Te acompañe No 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 Antes de eso Que se ponía a rezar ¿Qué pasa? La fuerza está conmigo Soy uno con la fuerza Vale Ahora repito Todo Cagándole Como decía él La fuerza está conmigo Y soy uno con la fuerza La fuerza está conmigo Y soy uno con la fuerza 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 Repítelo hasta que te lo creas Gracias chavales Y ahora A por los 10.000 suscriptores